Regularmente en estas vacaciones de sembrinas vienen personas de nuestro municipio que habitan en otros estados de la República Mexicana y pues ya aprovechan para hacer el trámite de las actas. Hasta ahorita con la indicación que tenemos de la Dirección General del Registro Civil del licenciado Manuel Arturo Dominguez Galván a través de nuestro secretario de gobierno, el ingeniero Eriks Cineros Burgos, así como también el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Entonces, el presidente municipal nos ha dado también la indicación de que vamos a elaborar de una manera normal de lunes a viernes, en horario de 9 a 3, solamente vamos a descansar, perdón, vamos a elaborar el día 25 de diciembre tentativamente hasta mediodía y el día, perdón, el 24 y el 31 de diciembre hasta las 12 del día.